¿Cómo se distinguiría mi vocación como médico y mi vocación como oncólogo? Y para ello, dentro de las actividades que realizaban, estaba el ir a visitar a los enfermos. Y fue allí donde realmente escribí mi vocación como médico. Y yo lo distinguiría, por otro lado, de mi vocación como oncólogo. Ahí, esta vocación sí que fue circunstancial. En mi época ya de estudiante de medicina, tuve la suerte de pasar varios veranos como voluntario en un campamento de niños con cáncer. Como voluntario estaba con muchos niños. Y hubo un niño que me cogió un gran cariño. Y yo a él también. En ese campamento coincidió que vino Televisión Española a grabarnos. Hice un programa. Y cuál fue mi tristeza. Que cuando terminó, cuando nos despedimos, al cabo de unos meses se publicó ese programa. Se presentó la televisión y al finalizar el programa lo dedicaron a este niño que había fallecido. Y eso, la verdad es que me impactó bastante. Me marcó bastante en aquella etapa. Sin duda alguna, lo que más me apasiona es estar con el enfermo. El poder tratar todos los días con pacientes, el poder acompañarles, el poder sentarme a su lado, el poder curarles. Y cuando no es posible curarles, el poder cuidarles. Yo te diría que no me planteo grandes ideales, que lo que me planteo es mejorar día a día e intentar cuidar los pequeños detalles para que nuestros enfermos estén bien cuidadosos.